entonces vamos a la su chile como así de su chile su chile su chile día vamos a buscar chiles jalapeño para teta para hacer los rellenos con carne aquí tenemos que comer acá el día con el mickey nos perdió mucho que no va a comprarlo su chile día más Y un dólar de pedicón y un dólar de coles caballos. ¿Y eso para qué? Para que tome la grija. Ah, ok. Se nos... Se nos perdió, Miguel. Normal, igual que. Y un dólar de... ¿Qué dice aquí? A Lucema. A Lucema. A Lucema. Y un dólar de anís. No le vamos a gustar a Lucema, dígale. Sí. A Lucema y un dólar de anís y un dólar de anís y un dólar de anís y un dólar de anís. No, pues no, definitivamente así va al lado. Ah. Así va al lado. Así va al lado. Así va al lado. Ah. Suelte la plata ahí. Y ya estuvo, papá. ¿O lo voy a hacer? No, de agratina. ¿Dónde está feliz? Oh, my God. son de los que hacen más vamos a buscar otro lado ahorita que más falta ahorita hay que comprar pero eso mire le metió el boladito al carro a la puerta la uva también para que le baje leche la uva y cosas pero ya del minagro esto sería lo del mercado un dólar de la usama, anís también llevaba casco de mula la uva es aparte de la manzanilla mira es que ese es joven es que tiene que buscar uno por ejemplo mi cuñada me dijo que en San Salvador están los costos de los chinos que es más económico porque ahí le compraba ya la mochila a los niños entonces ahí puede ser que la tengo más barata más por dos años sería aún más cómodo pero también ahí en el centro mamita si vas al centro ¿van en San Salvador? ¿dónde? ¿van en San Salvador? vamos uva ahorita te vamos a comprar ¿qué más? ajá, eso que vaya yo creo que ahí donde venden ahí en la salidita ahí se puede ir a buscar lo de la uva quiero ver el papel o sea que el encargado de fruta no, es que ella ya anda otro papel en el mismo es solo que la escriba a los dos lados pero esa letra como dice la corriendo yo creo que eso lo yo le voy a entender es porque solo uva y los gateres y chiles andaban vendiendo ahí un montón de chiles ajá ah pues no solo solo sería la uva de aquí de ahí y los gateres que me pidió para ella pero esos son allá y la medicina por ahí y por los parásitos entonces ahorita vamos por la uva y como miramos si habíamos el volado ahí afuera ¿y los chiles? ¿y los chiles? ¿el casco? ¿qué pa' que chiles te veras? ¿chiles de la uva? ¿chiles de la uva? ¿chiles de la uva? exacto porque ya se quiere legalizar a la muchacha el casco y el cajón pregunté que busca como un carretón una bicicleta y ella me costó más y también igual a jugar y la pueden comprar aquí para la adrenalina y y y los muertos y y y y y y y y a dónde están no me quiere que ya está una señora con un canasto vamos a ver para que pague José la mula de los uvas buenas, bien ahí, casco de mula no tienen ahí hay frascos de morro y todo si no estaba ella pues, pregúntale tal vez tendrá, que tal y si entiendo lo que la mamita de Casabuña tiene casco mula mire, casco mula es tan riquito están como? están secos tienen que estar frescos no, 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 yo les estoy cantando hay corta uñas, hay cuchillos, corta uñas, cantados un buen amigo pedador, cuchillos, corta uñas, cantados casco de mula ah ah como es la cosa? todo eso venden pero de este si se puede hacer el té y que cuesta cada uno? como venden? cuando se hagan gasil porque se hagan gasil, verdad? para ti va a vender ahora van a vender hasta ahí, no mire cuánto se va a hacer pero va, lo mismo me da, verdad? José? uno o dos dólares de palo? uno o dos, yo chevenle porque no baje que me las uso solo uno pero le pregunto, uno o dos? cuatro dólares ¿cómo se llama eso? pues no sabemos por eso muerto me voy a regalar este calahuala calahuala ¿y eso para qué es también para lo mismo? yo creo que es para lo mismo este es el libre, mire el medio lo convirtimos con el cabrón de cúrcuma con el cerebro de cajón tendida del barro, pancreas, retículas, colon, limón, ovarios, todo entonces? solo uno ya varía más entonces aquí le pongo el otro mismo para la mesa 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 muchas gracias muchas gracias bueno entonces vamos a otro video más adelante gente porque ya estáis mirando la casa para que le hagan a estar preparando los tés ya preparando los tés antes porque eso ya no se ve ahora ya no, ya, eso ya incluso yo ni sabía que era eso es una de las personas que hacen tés así ajá y son mejores naturales es bueno y pues por ejemplo así como la grisenda que tiene la mamá viva que ya está señora es bueno que aprenda y es bueno que aprenda va entonces gente nos vamos a otro próximo video más adelante ya preparando lo del casco de mula y lo demás ajá cuídense nos vemos hasta la próxima